La Dirección de Comercio del Ayuntamiento Capitalino reporta la renovación de más de 40% de las licencias de funcionamiento. Debido a la contingencia sanitaria no aplican multas y recargos, precisó el titular de la dependencia, Gabriel Andrade Córdoba. En diálogo permanente con los negocios, sobre todo con aquellos que no pueden tener operatividad derivado del semáforo y estamos en un entendimiento del cumplimiento de sus obligaciones, pero también con un cierto criterio ante la pandemia. El nivel de cumplimiento se ha captado especialmente en pequeños comercios. Aquellos que son menores a 40 metros cuadrados, aquellos que tienen también la opción de renovar por licencias en línea, en el cual tenemos más de 318 giros sin impacto ambiental que han podido acceder a esta renovación. El director de ingresos, Ignacio Ramírez Díez Gutiérrez, indicó que algunos sectores solicitan estímulos, como en el caso de quienes manejan restaurantes, salones de eventos y escuelas. Se está analizando qué sectores económicos hayan podido tener alguna afectación en el año pasado por la contingencia, que no hayan tenido asistencia, que no hayan podido vender, etcétera, que no hayan podido abrir. Y con esto se está diseñando un plan. Con Imagenicio Herrera, Pauli Rodríguez, Noticias Canal 7. Gracias por ver el video.